Yo sé que solo he sido un vagabundo, mi sinvergüenza un perro inmundo Una bala perdida, una hoja caída Entonces cuando pienso en el pasado, en todo lo que me has dado Es como el argumento con el cual me defiendo Como cartas tus sorpresas en la mesa Son pequeños milagros cotidianos Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son fresqueras y en el cielo crecen para ti Y si vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a escudas Pero no siento miedo de ser así Todo lo que a ti te sale al natural, a mí me sale mal Es cierto, no te miento Si digo que lo sabes hacer, todo bien Es el amor también Despacio aprendes, rápido No escucho tus consejos, no todos o ninguno Son pequeños enigmas oportunos Y cuento una a una de las estrellas Sé que todas ellas son fresqueras y en el cielo crecen para ti Y si vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a escudas Pero no siento miedo de ser así Pero no siento miedo de ser así Prendo una a una de las estrellas Sé que todas ellas son fresqueras y en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a escudas Pero no siento miedo de ser así Debe ser así ¡Wow! Así arrancamos señores Caramelos de Cianuro en Combate Así es Fabel, qué gusto tenerlos aquí Bienvenidos a Ecuador, bienvenidos a Combate Bueno, un temazo, un hit de los tantos que han tenido Pero sobre todo de esas canciones que nunca se olvidan Y que en toda fiesta, en todo lugar, en toda radio Es hija, siempre sigue sonando Qué bonito Bueno, la verdad es que estamos felices de que estén celebrando 25 años acá Y van a hacer un montón de presentaciones alrededor de Ecuador Así que cuéntenme, ¿cómo los han recibido los ecuatorianos? Maravillosamente bien, como siempre que venimos Nos sentimos como en casa, de verdad que sí Y llegamos anoche prácticamente Mañana vamos a estar en Quito Después vamos a estar pasado mañana Volvemos para acá, para Guayaquil Vamos a estar en el Mall del Sol Estaremos pendientes Y después terminamos en Río Bamba el sábado Así que pendiente a todo Ecuador que vamos a estar por acá Pasándolo bien y invirtiéndonos Bueno, genial, de verdad Muchísimas gracias por haber estado aquí en Combate Y sobre todo por seguirnos, como te digo Motivando con estas canciones que para todos Para todos, te digo, no importa la generación Aquí somos bastante Otra más La casa, la casa Además aquí en Ecuador nos sentimos como en casa siempre que venimos Así que vamos a hacer el coro de la casa, ¿no? Antes de irnos Para darle ánimo a esos competidores, ¿no? Perfecto, me encanta Bueno, yo ¿Cuál nos van a cantar ahora? Está Verónica Ahorita acabaron de cantar una La casa, la casa La casa, la casa Siento sin tu aliento Siento sin tu aliento el tiempo lento Porque esta casa ya no es uno para lo que esté Que te fuiste sola y triste Que te fuiste sola y triste Que Combate también tiene las puertas Gracias, gracias de verdad por abrirnos las puertas de su programa Y bueno, muchas gracias a todo el Ecuador por el cariño Y nos estamos viendo entonces por acá Y ¿sabes qué? Les cuento que justamente hablando de música Ustedes y muchos artistas se convierten en inspiración para muchos chicos Y nosotros hemos tenido la escuela de estrellas de canto Así que los invito también que junto a nosotros vean lo que fue la gran última gala de esta gran gala Vamos a ver La última persona que se une Al grupo de escuela de estrellas Canto Son Escuela de estrellas canto cerró con broche de oro El grupo está formado Y para sorpresa de muchos ya no es de cuatro Sino de cinco integrantes Yuleci, Juan, Andreina, Tayel y David La euforia y adrenalina se vivieron tras vestidores Aquí te cuento absolutamente todo Deseándole suerte a mi hijo Y que el grupo pues vea si es que tiene a los dos Para poder ser alguien en la vida o ser cantante Bueno, emocionante, emocionada total Porque yo sabía que ustedes estaban súper contentos Estaban nerviosos también Pero dieron todo lo mejor de sí Y siempre hay que seguir creciendo, ¿verdad? Yo les deseo todos los éxitos del mundo Yo les quiero muchísimo He visto cómo han ido creciendo Chicos hoy se lucieron Hicieron pues toda su presentación bien hecho Como debió de ser de principio a fin Y ahí vieron el resultado Escuela de estrellas canto Cinco integrantes Los mejores Hacen un muy buen grupo Están bien equilibrados Las voces, la belleza, el talento Es espectacular Y la juventud ¿Qué tal saber que ya son parte de este grupo? Que al principio creímos que íbamos a ser cuatro Pero terminamos siendo cinco Sí, la verdad que Todo en redes sociales Todo el mundo decía No, que se queden los cinco Cuando hicimos el evento De los siete años de combate La gente decía No, que se queden los cinco Porque los cinco tienen mucho talento Y mucho potencial Y la verdad que Era muy, pero muy justo Que nos quedemos los cinco Creo que fue lo peor Que me pudieron haber hecho Dejarme última con Juan Yo decía Si se va Juan, no Yo le decía que se quede él No sabía, no sabía que iba a pasar O si yo me iba Bueno, tenía muchos sentimientos Encontrarse Todavía estoy nerviosa No puedo ni siquiera hablar Pero bueno, estoy feliz Porque ya estoy con todos los chicos La verdad es que yo dije Me voy a arriesgar Y a veces decían Mi mente, puta ¿Por qué me arriesguía? Pero así tienes que arriesgarte En tu vida Y hacer lo que tú quieres En la vida Porque igual lo vas a hacer Igual estoy muy feliz chicos Estamos en un grupo Un abracito Juan, también quería hablar No, bueno La verdad es que Estamos hablando con los chicos De esa posibilidad De que nos quedemos los cinco Pero al final Cuando nos quedamos los dos Con Yuleici Creo que eso no se nos pasaba Por la cabeza en ese momento Y yo le decía Yuleici, chuta Yuleici, eres tú Ya me fui yo Gracias, jurado La producción también Vio en nosotros Ese plus Para que todos Estemos en el grupo Y bueno Agradecido con todos Con los chicos también Y feliz, muy feliz Ahora sí más motivados Que nunca vamos a hacer de esto Un show sin igual Y un espectáculo A carta cabal Nada, estoy muy feliz Estoy súper que contento Y vamos con todo Hacia adelante Nuevas estrellas O sea, es complicado No sabemos lo que se viene No sabemos lo que se viene Se vienen días muy difíciles Creo que es la mejor oportunidad Para seguirnos preparando Para seguir entrenando A pesar de mi dificultad De tener una lesión Nada es imposible Si uno se lo propone Todo puede salir bien Con la bendición de él Ellas están listas Para este enfrentamiento Listas para decir Aquí me quedo yo El color es importante La unidad del equipo también Pero quiero una final Esta noche arranca Enfrentamiento De mujeres naranjas El combate Es real Y señores Seguimos con el combate Y como lo habíamos avisado El día lunes Se enfrentaron las azules Hoy miércoles Las naranjas Pero ¿Qué pasó Mitch? Porque no todas Están listas para enfrentarse Así es Una de ellas Hoy estuvo ensayando los juegos Y lamentablemente Sufrió una lesión ¿Será que esto le permitirá Jugar esta noche? ¿Será que la dejará Totalmente fuera De esta competencia Y la enviará Directamente pues A repechaje Vamos a ver ¿Qué dice el médico? Ella es Liz La Chichimesa Bueno y me encuentro En el departamento médico Junto a mí está el doctor Y también me está acompañando Aquí nada más y nada menos Que Liz La Chichimesa Que al parecer Sufrió un quebrantamiento En su salud Pero más que eso Es una lesión Como podemos ver Tiene el pie muy hinchado El tobillo derecho Doctor ¿Cómo ve la lesión De Liz Mesa? Practicando la torre Al parecer Sufrió una mala caída Ok David Liz el día de hoy Mientras practicaba La torre Se ha virado el pie Al caer De la torre Como se puede evidenciar Tiene una Severa inflamación Tiene hematomas Tiene hematomas Lo cual la imposibilita Practicar y jugar El día de hoy Así que se le recomienda Descanso mínimo Por 48 horas Y evidenciar Cómo va evolucionando La lesión ¿Cómo que tiene que hacer Exámenes de rayos X Y todo ese tipo de cosas Para ver si no tiene rupturas? Radiografías Del tobillo Para descartar Lesiones más severas Y descanso Y aparte Los analgésicos Muy bien Liz ¿Qué pasó? Buena pregunta Bueno en realidad Si Si me Me apena muchísimo Todo eso Que pase Justo ahora Ya el doctor Me Me dio Desinflamante Para que me Desinflame un poco La hinchazón Pero Esto me pasó Debido a que Estaba practicando La torre Estaba practicando Desde anoche Antes de anoche Porque en realidad Si quiero Dar una buena competencia Si quería ganar Pero en visto A este pequeño accidente No sé De pronto Cuáles son los resultados Obviamente Tiene que verme Un especialista Para ver si Tengo algo roto Y vamos a ver Qué pasa ¿Tienes miedo Por pensar Que puedes caer En el repechaje O quizá No sé Quieres hacerle Algún pedido de producción Que te esperen Un tiempo más Algo por el estilo O sea Es que Es obvio Creo que es evidente Que si Yo hoy día compito Yo ya Desde ahorita Yo ya sé El resultado Porque me duele Bastante Ni siquiera Puedo sentar bien El pie Si lo viro Me duele Cómo voy a hacer llantas Cómo voy a hacer torres Si vuelvo a caer Circuitos Cómo voy a correr Perdón Cómo voy a hacer pasamón acuático Si solo al momento De asentar bien El pie Me duele Entonces No sé Yo ya sé los resultados No voy a Dar una buena competencia El día de hoy Es lo más probable Que me vaya a repechaje Bueno Esta es la situación De Liz La Chichimeza El doctor Habló con nosotros Liz también nos comentó Lo que le pasó Solo falta ver Qué decisión Toma producción Y bueno Esperar que te recuperes Liz Descansar Seguir todas las indicaciones Del doctor Y nada Ver qué pasó Hoy en la noche Situción difícil La que vive La Chichimeza Y es que es casi Un déjà vu Es volver a vivir Ese momento De hace un año Exactamente La diferencia Es que el año pasado Ya estabas clasificada Cuando tuviste que usar Un collarín Hasta Días antes De la gran final Hoy No tienes ese cupo Y podrías Quedar fuera Podrías Estar fuera De la final No sabemos todavía A ciencia cierta Qué tipo de lesión Es la que tienes Pero por lo pronto El doctor Se ha asignado 48 horas De reposo Lo cual quiere decir Que Liz No podrá enfrentarse Esta noche Y por ende Irá De forma Directa Al repechaje Lo que se ha considerado La producción El que mañana No Tendremos el repechaje Lo mismo pasará El día viernes Para dar Un reposo Al menos De unos cuatro días Pero Ojo El lunes Tendrás Que enfrentarse Y recordemos Que al final Del repechaje Que menos puntos Tenga De cada uno De sus equipos O mejor dicho De cada uno De ustedes Cuatro Dos naranjas Y dos azules Se va Del combate Liz ¿Cómo te sientes En este momento Que lo has dejado Todo Has tenido altos Y bajos Fuiste capitana Dejaste la capitanía Pero siempre Te has destacado Como una de las naranjas Más fuertes Y hoy Podrías estar Enfrentando La última semana De combate Así es Eduardo Tú lo has dicho Primero quiero agradecer A la producción En serio De corazón Muchísimas gracias Por la consideración Por haberme dado Un plazo Para que todo sea parejo El día lunes O sea Si me da indignación Porque A estas alturas Una lesión así No es buena No es nada buena Porque El día lunes Sé que se viene Una competencia Muy fuerte Durante varios días Y No sé Cómo reacciona El dolor No sé Cómo 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 vaya a ser Yo voy a entregar Todo de mí Como siempre Lo he hecho Pero Creo que esto es evidente Lo que tengo Lo que Por lo que pasó Fabiana Por lo que pasó Fercho Por lo que pasó Juan Por lo que han pasado Muchos compatientes Que han pasado Por este tipo de lesiones No se han recuperado No se han recuperado Al cien por ciento En pocos días Entonces Yo el día lunes Voy a dar lo mejor de mí Durante esos días Voy a guardar Todo el reposo Que sea necesario Los medicamentos Todo la comida Todo Mamita Tranquila Yo sé que estás Viendo el programa No te había llamado Yo sé que vas a estar Preocupada Pero estoy bien Estoy tranquila Me voy a recuperar Al cien por ciento Para darles Una buena competencia El día lunes El día martes El día miércoles Y yo estoy segura De que sí puedo clasificar Porque confío en mí A pesar de que tengo una lesión Confío muchísimo en mí En lo que yo puedo dar Todas las pruebas Ya me las sé Pero de memoria Ya la he jugado Ya he pasado Por semifinales Ya he jugado Una final Soy campeona de combate Y yo sé que esto No va a ser la excepción Yo sé que voy a dar Lo mejor de mí Gracias Liz Y Liz estará Acompañada De otra naranja Otra naranja La cual esta noche Logre La última posición En la tabla De sumatoria Entre Fabiana Grace Y Yosli ¿Cuál de ellas Acompañará La chichi Mesa Y se unirá A Fiorella Y Lady En el repechaje Final Entre ellas Los abrimos Más adelante Por ahora Nos vamos Contigo Mish Así es Porque yo les tengo Que contar Que llegó Fru 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 Una noche complicada Para el equipo Naranja Acábamos de verlo Liz La chichi Mesa No está apta Para enfrentarse Pero el resto Sí La torre Gracias señor La dos Como que le varía A usted el tono El voz Sarrón Se llama El voz Sarrón Muy bien Se enfrentan A esta torre Mish Y es que esta torre Es la misma Que hoy Dejó fuera De enfrentamientos A Liz La chichi Mesa Una torre Que también Vio caídas Muy fuertes Por partes De Fiorella Bruno Y Que imposibilitó A Lady Jessy De una tercera pasada Una cuarta Que la pudo haber llevado Un poco más allá De esa clínica Se preparan Tienen Un minuto Para sumar La mayor cantidad De pasadas Empezando Grace La gacela A la cuenta De Uno Dos Treves Combate Ahí está Grace la gacela Naranja Arranca Y va rapidísimo Recordemos que La última ocasión Vimos una gacela Volando En la torre Parece que esta noche No será la excepción Se va a repetir la historia Y la gacela Acumula dos pasadas Hasta el momento Tienen un minuto Las chicas Para lograr Acumular Pasadas Este es un juego Que debe aprovechar Al máximo La gacela Uno de sus Mejores juegos Sin duda Ahí está Grace Va casi por la cuarta Pasada Está a punto De empezar La cuarta Y lo hace Lo hace Lo hace Llegó Rapidísimo Muy bien Por la gacela Está haciendo Un excelente Trabajo Asegurando Este primer juego Así lo tenemos Mish Y continúa Tratando Sumar una prueba Que desde el inicio Desde que Grace Esperaba Pasar ese casting Lo hizo muy Pero muy bien Y ahora Podría asegurarme Los primeros puntos En primer lugar Tendrá que enfrentarse Construir a Javiana Construir a Josti Y así como lo están haciendo Muy buena Seis pasadas Seis pasadas Seis pasadas Para Grace Rompió el récord Que tenía En un minuto La mismísima Yuri Cornejo Concebe Casi hace Casi hace Pero hizo cinco Y ahora Es el turno De Fabiana Quien todavía Continúa En recuperación Aunque ya está Dada el alta Ya ha estado De alta Pero ojo La van a ayudar A bajar Y ya no puede tener Todavía pues Un impacto fuerte En el área El cual estuvo lesionada Además Yo siempre digo Uno tiene Un bloqueo mental Cuando todavía Se está recuperando Se prepara Fabiana La chica activada De compaste Para arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Compaste Y así arranca Fabiana Ahí está Fabiana Novoa tratando De completar Y no puso Los pies Antes de tiempo Cuidado Fabiana Con lanzarse Tiene que tener Mucha delicadeza Al momento De caer La van a ayudar A bajar Fabiana Tranquila Tranquilas Vamos Fabiana Todavía hay tiempo Para ti Por favor Lo principal Por Dios Que nos caiga Lo principal Es cuidar Tu lesión Una prueba Complicada Para arrancar Después de dos meses De reposo Pues se le ha hecho Muy difícil Y empezar Con la torre Parece que no La ayuda Por el momento Fabiana Todavía tiene Algo de tiempo Podría acumular Alguna Pero no Se complica Todavía no tiene Ni una Muy bien Fabiana Era muy Pero muy Riesgoso Que ella Continúe pasando Es por eso Que la producción Decidió Esta caída Podría empeorar Y podría dejarla Completamente fuera De las pruebas Conscientes Así que Es así Se ha parado El tiempo Por eso Justamente Para cuidarla Canceló El paso La tenemos A Fabiana Un poco como vida Triste Pero Nosotros lo que tenemos Que resguardar Siempre la integridad Y la salud De nuestro chico Fabiana Te vi desde el inicio Desde que estábamos Al lado del disco En lágrimas En los ojos Y Y ahora Luego de ver Cómo te lanzabas Hemos preferido Suspender la prueba Para asegurarnos De integridad ¿No? Ya habían corrido igual 40 segundos Pero preferimos Hacer esto Porque Era más riesgoso Dejarte Seguir cayendo así Es que mira Después de una lesión No es fácil Volver a competir Y como si nada Me da miedo Tengo mucho miedo Tengo terror Ahorita Subirme a la torre Veo el piso Y me da terror Caerme Y volverme a lastimar Estoy muy nerviosa Siento mucho miedo Y no, no, no Me siento bien Te lo juro Estoy desde la mañana Pensando Estoy sentada Estoy nerviosa Porque Justo en mi buen momento Cuando yo toda estaba Estaba haciendo bien Cuando todo me estaba Yendo bien A mala hora me lesioné Y creo que soy La más débil del equipo Y no es que trate De pensar negativo Pero No es fácil Después de una lesión Volver a competir Como si nada Porque Siempre te queda ese miedo Y siempre te queda Como que ese temor De caer Y volverte a lastimar Pero yo sé Que faltan más 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 Este Juegos Voy a darle con todo No me voy a dar Por vencida Bueno igual El doctor te dio de alta Tú has cumplido Con las terapias Y como lo decía yo Muchas veces Es un bloqueo mental También Es el temor Como tú mismo Lo estás diciendo ahora A volver a lesionarte A caer Todavía te quedan Tres pruebas más Puede cambiar el curso Esta situación Y la debilidad Y la debilidad Yo creo que la tienes Solamente en la mente Tú eres Testigo De lo que has sido Capaz de hacer Fuiste la casi Dura De combate Porque cuando tú Te propones algo Lo cumples Así que esperemos Que todo sea Para bien No te desesperes No dejes que ese bloqueo Mental Se ponga en contra tuyo Esta noche Mucha suerte Fabiana Y ahora se prepara Josti Se enfrenta A la cuenta De Uno Dos Tres Compate Ahí está Josti Speedy González Va por la primera Tiene un minuto Para acumular La mayor cantidad De pasadas posible Bueno Las cosas se facilitan Un poco Fabiana No logró Ni una pasada Mientras que Grace La gacela Naranja Completó seis Vamos a ver Qué tal le va A Josti Speedy González Que ya Está Haciéndolo Muy bien Y recordemos Que Bueno Pues la gacela Hizo seis pasadas Si Josti Llega a superar Esa cantidad Ella se ocuparía Se colocaría En el primer lugar En esta temporada Tiene tres puntos Es muy importante Es muy importante Que haga Más de seis pasadas Para lograr La primera posición Caso contrario Quedaría en segundo Con dos puntos Y en primer punto La gacela Vamos Vamos Ahí la tenemos Josti El tiempo sigue corriendo Qué nervios Hoy Una naranja Se sumará A la isla chichimesa Para el repechaje Se viene la sexta Se viene Se viene la sexta pasada De Josti Ahí No lo logró Eso quiere decir Que por distancia Los tres puntos Son Para Navacela Y dos puntos Para Josti González Cero puntos Para Fabiana Todavía nos quedan Más pruebas Esto recién Comienza Y es que lo dijimos Dos mujeres Estarán fuera de combate En muy pocos días Solo depende de ellas Depende de su fuerza De su senacidad Y lo que muestren Aquí En el combate Y bueno Hablando de Fabiana Vamos a hablar un poquito Sobre Lo que ella siente En estos días La lesión La ha dejado Bastante desconfiada Y tiene mucho temor De abandonar El programa Combate Fabiana ha estado Dando de que hablar En estos últimos tiempos Desde su noviazgo Con Fercho Su falta de decisión Y ahora Sobre su sobresaliente Rendimiento Que dejó callado A muchos La lesión Que sufrió Hace unos meses Podría dejarla Fuera de combate Ese es el temor Que la atormenta Ella está lista Para llegar a una final Conversamos con ella Y esto nos comentó La gente como O sea Si es verdad Me ha visto Brincando Pero por ratos Así mismo Como he brincado Y todo He tenido también Mis dolores Y todo Así sé que no estoy aún Y ni 100% Pero estaba Dispuesta a darlo Todo Dispuesta A Si es posible Dejar alma y corazón En la competencia Porque como todos pueden ver Siempre he hecho Todo lo posible Por Por dar lo mejor de mí Y por demostrarle al público Que de verdad me interesa Estar aquí Si me valería mucho Justo Ahora dejarlo Entonces Créeme que Tengo tanto miedo Tanto temor No sé Qué es lo que pasa En mi cabeza No sé Este Qué pasa conmigo Pero Créeme que He estado entrenando Full Tal vez no con el mismo Rendimiento de antes No con el mismo Movimiento de antes Pero lo estoy dando Con todo Porque créeme que A mí En mi parte Como persona A mí sí me gustaría Llegar a una final Y quisiera demostrarle A todas esas personas Que a pesar de mi dificultad De tener una lesión Este Nada es imposible Si uno se lo propone Todo Todo puede salir Este Bien con la bendición De Dios Qué pasaría si de repente Tu lesión Te juega en contra Y lamentablemente Tienes que abandonar El programa Si es así Si me toca irme Me iré con La frente bien en alto Y agradecida con producción Agradecida con mis compañeros Con mi DT Créeme que Me iré muy contenta De saber que Que di lo mejor de mí Y siempre 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 Este Saqué esa parte buena De mí Y más que todo Hice sonreír Hice sonreír A toda esa gente Que me vi en casa Combate Muchos lo decían Las dos azules Controversiales Y criticadas Por su rendimiento Son Jessly y Fiorella Ellas se fueron Al repechaje Una de las dos Se irá de combate ¿Qué opinan Estas combatientes Al respecto? Estoy totalmente Desconcentrada Lo siento Siento que no puedo Competir bien Hoy día No ha sido mi día El fin de semana Entrené No es que no entreno Falta entrenamiento No creo que me falte Sino simplemente No sé qué pasa Siento que no No puedo ganar nada Muy aparte De que Bueno Las llantas siempre Ha sido súper difícil Para mí Y la de Torre también Que son como que Juegos muy pesados Para mí Y que si Hoy día por ejemplo Practiqué llantas Y me fue bien Y ahorita en vivo No lo pude hacer O sea Te retiraste totalmente O sea Ni siquiera Casi que Lo intentaste al final Si lo intenté Pero ahí me llevaban Una vuelta entera De ventaja O sea Era imposible En 10 segundos Alcanzarlos Para que todo el mundo Me critique Que soy hueso Que por mí perdían Que esto Que lo otro Estuve al nivel Casi que de Yuribet y de Saro O sea Estuvimos ahí Nunca me sacaron ventaja Y eso es lo que dice Todo el mundo Que porque ahora Cuando depende de ti Es como que Ahora si te esfuerzas Ahora si le pones ganas Porque justo ahora En estas instancias Es cuando Solamente depende De tu puesto ¿Me entiendes? Todo el mundo te dice Como que Ah si vamos Esto y lo otro Pero solamente depende de ti No depende de nadie Ningún compañero está contigo Ayudándote Ningún compañero contigo Cuando juego yo sola Siento que tengo Esa concentración De que todo está conmigo De que esa responsabilidad De que todo depende de mí Que es mi único esfuerzo Mi único trabajo Cuando estuve compitiendo Haciendo llantas Fueron cuestión de 2 segundos Que perdí Y se la perdí Y nadie me dijo nada O sea No tengo a nadie encima En mis oídos Que si Que esto Que otro Que porque no se que No se cuanto No tengo a nadie Sé que cuando viene otro juego Me concentro Trato de estar tranquila Y lo hago mejor Jelly y Fiorella Su rendimiento Ha sido bastante Observado Podríamos decir Durante las últimas semanas Y ayer Bueno El lunes Perdón Era la oportunidad Perfecta Para que ustedes Demuestren su potencial Y estén tranquilas Y estén tranquilas En las filas Del equipo azul Lamentablemente Pues no se dieron Las cosas para ustedes Y tendrán que enfrentarse En el repechaje Una de ustedes dos El lunes O bueno Veremos que pasará Con la chichi Abandonará El programa Yesli ¿Qué crees que fue Lo que te faltó? Porque bueno Yo te había visto a ti Evolucionando Practicando Habíamos visto una Yesli Mucho más fuerte Pero Lastimosamente Esa fortaleza No la pudiste Demostrar al 100% Sí Bueno Ayer Traté de Dar lo mejor de mí Estuve Súper concentrada Creo que A veces las cosas Siempre pasan por algo Al final Cuando se dio la situación De las llantas Creo que fueron 3, 4 segundos En donde Se me fueron los puntos En el circuito Lo armaba En 11 segundos Toda la tarde Lo pasé armando En 11 segundos Y después Al momento de unirse Me presentó otra situación Entonces yo siempre digo Que las cosas pasan por algo Yo estoy tranquila Estoy contenta Porque Sé que el rendimiento Que tuve ayer Tal vez no pasé A estar en las figas Azulias Ahora cómoda Pero sé que Que lo hice bien Sé que puedo dar mucho más Y sé que Que estoy En un buen nivel De competencia ¿Qué crees que hace Que por ejemplo Sara Toscano Que tiene Podríamos decir Mucho menos tiempo ¿No? Haya podido Llegar Llegar a ese lugar O quitar Quizá Quitártelo de las manos Porque como tú lo dices Estuvieron a punto Pero Sea como sea Logró superarte En las pruebas Claro Por supuesto Yo creo que Muy bien merecido Cuando ella ingresó Al programa Llegó diciendo Que era tricampeona Creo que ha tenido Una vida de deportista Entonces Si está en una final Si tienes una vida de deportista Y eres tricampeona Entonces yo creo que Está bien En donde estás Muy bien Por acá tenemos a Fiorella Y Fiorella también decía ayer Que no fue su noche Que bueno Un poco más Y hasta el viento Le soplaba del lado contrario ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Te desconcentraste? ¿No te preparaste bien? Bueno No Realmente Yo creo que No me fusionaba para nada De los brazos O sea Era una cosa De locos O sea Ese día Sentí esta vergüenza De mí misma Porque Yo sé que no soy la mejor de aquí Ya combatiendo Y compitiendo Perdón Ya Yo lo sé Pero Siempre pongo mi mayor esfuerzo Y ese día Ni siquiera me podía colgar De una liana O sea No sé Me pareció súper raro Entonces luego fui al doctor Y me preocupé Obviamente Porque sabía que ella me iba a A competir Justamente mañana Con Jessly Entonces Lo que me mandó Es a Inyectarme Vitamina Y cosas así Para que ya se me relajen Un poco los músculos Porque como que los sondones Los tenía súper Como recogidos Entonces No podía hacer nada Literalmente Con mis brazos No podía hacer nada Entonces Nada iba a ganar Nada Pero realmente Ahorita ya me estoy recuperando Tengo el fin de semana Para seguir entrenando Y el lunes ya Darlo con todo Porque sí me siento preparada Y es realmente el momento Ferala Porque ya Casi que no hay oportunidades Ya casi que no hay más tiempo Y yo siempre te veo a ti Que algo te pasa En cualquier competencia Pues No sé Tu fiño Los brazos Los tendones Lo que sea Y precisamente Más adelante Vamos a hablar un poquito De todas las cosas Que le han pasado a Fiorella Porque No ha podido Enfrentarse O demostrar Todo su potencial Le tengo una probadita De lo que hemos recopilado Para ustedes Para ustedes Combate Fiorella Fiorella Su pésimo rendimiento Ha puesto en jaque Al equipo azul ¿Será falta de práctica? Pero eso sí Ella siempre tiene Una buena excusa Cuando pierde Cuando te sientes Emotivada Así como que No, 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 no O sea, no No es mi día Simplemente no es mi día No sé No me siento bien No te lo puedes perder El combate Es real Ay, ay, ay Está desmotivada Le pasa a Fernando Tufiño No le sirven Los tendones Los brazos Un montón de cosas Y más adelante Vamos a hablar Sobre ese tema Fiorella Las excusas De la Chiqui Blue No se lo pierdan Por ahora Nos vamos contigo Edu Gracias Mitch Y es que les cuento Que yo antes Me olvidaba de todo Y realmente tenía Problemas con el verbo Olvidar Mi memoria andaba Muy pero muy mal Ahora Gracias a Recorder Y puedo decir Que yo Recorder Y tú Recorder Y nosotros Recorder Y así que Pila chicos Ya no se olviden De las cosas Es muy importante Estar con la memoria Siempre fresca y alerta Por eso Tomen Recorder Recuerden siempre Recorder Señor la voz Que se viene Se viene Llantas Llantas Muy bien Están listas Las chicas del equipo naranja Para empezar a competir Hoy Tienen que demostrar Todo lo que tienen Todas las ganas Que tienen De quedarse Aquí en combate Es una oportunidad Que no pueden dejar Escapar de sus manos Ya están preparadas Josti La gacela naranja Y Fabiana Novoa Tienen un minuto Y medio Chicas Ya ustedes saben Perfectamente Cómo es este juego Así que mucha suerte Arrancamos A la cuenta De uno Dos Tres Combate Arrancamos Con las chicas Tienen que ponerle Todas las ganas Del mundo Toda la fuerza Tienen un minuto Y medio Para acumular Pasadas Vemos A una Josti Espini González Rapidísima Ella no quiere Dejar escapar Ni una oportunidad Hasta el momento Las únicas Que han acumulado Puntos Son Grace Y Josti Fabiana Tendría que Ponerle Muchísimas ganas La vemos A la par Con Grace En este momento Podría cambiar La situación Después De este enfrentamiento Vamos a ver Qué pasa Jodi Espini González Conserva Su primer lugar Y está Bastante alejada De las chicas Ahí están Grace Y Fabiana Novoa Casi Casi Que por el mismo Por el mismo nivel Las chicas Tienen que ponerse Las pilas Es su oportunidad De oro Se adelanta Se adelanta Grace La gacela Naranja ¿Qué pasó Con Fabiana Señores Podría escapar Esa oportunidad De sus manos La gacela Sigue con todo Imparable Y está Coronada Con el segundo lugar Así es Misha Así continúa Ahí las tenemos A las chicas Mientras tanto Fabiana Va en tercera posición Se le complica Un poco el peso De la llanta Y esta prueba Podría Ya Irla marcando En las últimas posiciones Recordemos Que el día lunes Solamente se enfrentaron En tres pruebas Debido A que ya era imposible Alcanzarlos en la tabla Vamos, vamos, vamos Así siguen Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Tres puntos Para Jossi Dos puntos Para Para Y Reis Cero puntos Para Fabiana Y así se sigue marcando La tabla Seis puntos En la tabla General Perdón Cinco puntos Y cinco puntos Para cada una Cinco puntos Y cinco puntos Están empate Mucho malestar Rabia Por parte Fabiana Tiene el descontento De toda esta situación Pero todavía Nos quedan Algunas pruebas En las que podría Remontar O no Solamente depende De ellos Y es así como Quien llegue Verdaderamente A la final Será Por sus propios méritos Así es Las dos que alcancen El mayor puntaje Esta noche Estarán libres Y estarán tranquilas En su fila Naranja Vemos preocupada Fabiana Novo En la segunda prueba En la que no Acumula ningún punto Y la eliminación Por enfrentamiento Definitivamente Los tiene A todos Los combatientes Preocupados Vamos a ver Combate Estos meses Son decisivos Para los combatientes Ya que tendrán Que enfrentarse Por mantener Su puesto En combate El nerviosismo Y la preocupación Se hacen notar Y los chicos Comentan al respecto Súper triste Y súper nervioso Porque Vemos que Hay buenos competidores Y que De verdad que Si está muy difícil Y está muy Complicado Porque Todos quieren quedarse aquí Todos quieren dar Lo mejor de sí Y creo que Va a ser una buena competencia Para todo el público Que nos va a ver Bueno la verdad Es que Estos tiempos de eliminaciones Siempre Nos cogen A los combatientes Como que Con nervios Con ansiedad Obviamente Más que ansiedad Con nervios Porque Así tú tengas la seguridad De que eres un buen competidor De que has hecho las cosas bien Toda la temporada Sabes Tienes en tu cabeza De que Todo puede fallarte A la hora de jugar Porque te pueden atacar los nervios Porque te puedes lesionar Lo que más yo tengo miedo En ese momento Es que por la desesperación O por hacer las cosas bien Me puede lesionar O sea Es complicado Porque nosotras Nos llevamos súper que bien Pero en el momento de competir Ya somos contrincantes Y eso es lo complicado Porque Tu mentalidad Está en que quieres ganar Pero sabes que también Estás compitiendo con Jordi Que es tu compañera Con Lige Es tu compañera Y Fabián Lastimosamente la eliminación No es contra los naranjas Si no es contra mi propio equipo Y creo que Lucho es muy muy buen competidor Hoy Hoy como ¿Has ganado a Lucho igual? Sí También hubo alguna ocasión De pronto en la que le gané Pero Creo que la eliminación Va a ser muy muy dura A nivel de los hombres Bueno mira Estoy muy feliz Porque esta noche Pude salir el ganador Y pude salvarme Este Y sé que como Las finales en enero Aún tengo muchísimo tiempo Para entrenar Y eso es lo que voy a hacer De verdad Este No me siento como que 100% orgullosa Del trabajo que hice hoy Porque bueno Vuelvo y te repito Lamentablemente No lo había puesto Mi 100% Pero Es tiempo de hacerlo Es tiempo de no excepcionar A la gente En especial a Fanaticas Azul Que se lo merecen de verdad Una final ganada Así que Eso es lo que voy a hacer Voy a poner todas mis fuerzas Para poder pasar a la semifinal Y así mismo a la final Ahora sí combatientes A dar su 100% Y dejar el alma en el combate Porque se acercan las semifinales Y solo 4 llegarán a la gran final El combate Es real El fin de semana pasado El equipo de RTS y combate Nos hicimos presentes Para la construcción De más sueños E ilusiones Junto a techo Veamos como vivimos Esta linda experiencia Bueno Lo más difícil De verdad que es Cargar la tierra Hacer los huecos Todo ese esfuerzo Que estamos haciendo Vale la pena Lo lindo la verdad Es como muy contagioso Todo esto Ver la pasión Que le pone cada uno En breve El combate Es real Combate Fiorella Fiorella Su pésimo rendimiento Ha puesto en jaque Al equipo azul ¿Será falta de práctica? Pero eso sí Ella siempre tiene Una buena excusa Cuando pierde Cuando te sientes emotivada Así como que No, 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 no O sea, no No es mi día Simplemente no es mi día No sé No me siento bien No te lo puedes perder El combate Es real Este sábado 11 Y domingo 12 Estuvimos en la cooperativa 5 de junio En el Cantón Durán Trabajando en comunidad Junto a la agrupación Techo El sábado 11 Nos encargamos De preparar los pilotes Para colocar el suelo Lo que más me motiva Esto es Dar la mano A apoyarlos Con este granito de arena Que estamos haciendo Para la comunidad De San Enrique Para la gente de Techo Que somos como hermanos Con la familia RTS Bueno, lo más difícil De verdad que es Cargar la tierra Hacer los huecos Todo ese esfuerzo Que estamos haciendo Vale la pena Lo lindo, la verdad Es como muy contagioso Todo esto Ver la pasión Que le pone cada uno Como que hasta por ahí Nos chocamos Porque todos queremos ayudar Y Pero está bueno Si mirás las caras de todos Están cansados Pero están con una sonrisa En la cara Porque Es una satisfacción muy linda Un trabajo duro y arduo Pero con el mayor de los cariños Y el domingo 12 Se llevó a cabo El levantamiento Y la entrega De la vivienda Me gusta la energía Que se siente Mientras estamos construyendo Yo creo que todos Estamos aquí Felices Acompañando a nuestra familia En este En esta nueva meta Que ahora pues Es una realidad Este sueño que ellos tenían De tener su casita Y me encanta Que nos podamos unir Con ellos Y agradecida Por esta oportunidad De compartir Este día Muy contenta Yo le doy gracias A Techo Y a los chicos Del canal RTS Porque han estado aquí Ayudando Voluntarios Muchísimas gracias También le doy gracias Al señor Porque él es el que Toma la mente De los humanos Y él es el que los trae Entonces muchísimas gracias Y estoy feliz Feliz Mi querida Y entonces lista para abrir Aquí tienen Vamos entonces Dios que sorpresa Y Vicky 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 Y con este cariño Y con este amor Nosotros nos despedimos Aquí desde Durán Gracias Techo Y vamos a decirle la cuenta Uno, dos, tres Techo Trabajar con la comunidad Y los voluntarios de Techo Sin duda es una experiencia Inolvidable Esperamos que se pueda repetir Queremos mandarle un beso Grandísimo a Vicky Y a toda su familia Gracias por la oportunidad De colaborar con ustedes En esta construcción De un nuevo sueño Un sueño que ya El fin de semana Pudimos hacer realidad juntos Así es Un beso gigantesco Y un abrazo para todos Todos los vecinos Y todos ustedes Porque juntos Construimos Hice oblar Y es la oportunidad Que nos ha dado Techo Y RTS De poder Siempre Devolverle a la sociedad Lo que nos da Un abrazo Para toda la gente Del barrio La cooperativa 5 de junio Que estaba ahí pendiente Dándonos agüita Esperándonos para la foto Muchísimas gracias Por ese momento tan lindo Que nos hicieron pasar Y bueno pues también A Techo Techo que nos ha brindado Esta oportunidad Nuestro cariño Nuestro respeto Y nuestra admiración Siempre por el trabajo Maravilloso Que realizan con la comunidad Así es Y un abrazo a la vecina De enfrente Que estuvo todo suel Ella sabe quien es Un beso grandisimo Para ella Que estuvo ahí Pero sapis Si vaya viendo Dice Eduardo Eduardo Mándame un saludo Así que te mando Un beso gigante Para él y todos los vecinos Que lindo Construir País Hacer País Es eso Levantarlo juntos Como sociedad Ahora si Nos preparamos Para seguir Con más Del combate Y este es el circuito Que podría marcar La diferencia Mitch Porque Si Fabiana No logra Ninguna puntuación En este circuito Velocidad Podría quedar Completamente Fuera Así es Iría pues Directo al repechaje Así que esta es la última oportunidad Que tiene Fabiana Novoa Recordemos que Grace y Josti Han alcanzado puntos En las dos primeras pruebas Así es Con cinco puntos Y cinco puntos Fabiana Josti Y Grace Espera Fabiana Tratar de remontar Arrancamos A la cuenta A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Y hacia Arrancán Que fuerza Que le están poniendo Y ahí tendrán que marcar El rompecabezas El temido Rompecabezas De Juan El León del Valle Siempre que veo Rompecabezas Me recuerdo del Juan Vamos Ahí están los hijos Vamos 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 15 Segunda Ahí están las chicas Armando el rompecabezas Salió 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 Una de ellas Parece que las cosas Se complican Siguen complicadas Para Fabiana Novoa en este punto Ya vemos a las chicas Intentando llegar A la pared Ahí está La primera Es Grace La gacela naranja Que esta noche Ha hecho un trabajo Impecable En cada una de las pruebas Muy bien Por Grace La sigue Josti 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 Es Pidi González ¿Qué pasó con Fabiana Novoa? Tiene que aprovechar Esta es la última oportunidad Que tiene Para seguir luchando Por quedarse en las filas Del equipo naranja Ahí está Grace la gacela Haciendo un excelente papel Mucha fortaleza Mira cómo está pasando ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Wow! Vamos, vamos, vamos Ese es el momento de Fabiana Para remontar en la prueba La tenemos Qué agilidad Con la que estaba pasando Grace Pero yo creo que se desconcentró Un poco Se sintió Y ahí fue que cayó Vamos, chicas El tiempo Sigue corriendo Ahí Fabiana Está cruzando Con la técnica ancestral Del Juanete Sigue en tercera posición Primera posición La tiene en este momento Josti Segunda posición Y es Reyes ¿Quién comerá más rápido En el circuito? Comelones Una oportunidad para Fabiana Que dejó pasar al parecer Sobre sus narices Muy bien Pues Fabiana Tiene que meterle turbo Si quiere esta oportunidad Realmente Las chicas ya están súper avanzadas Están por comelonas Y bueno Recordemos que en estos circuitos Cualquier cosa podría pasar Lo hemos visto en varias ocasiones Uno va ganando Algo pasa en alguna de las pruebas En alguna de los obstáculos Y las cosas cambian Así que todavía Hay posibilidades Este no acaba Hasta que termina Como dicen por ahí Jody Espini González No da tregua Señores Va primerísima Y no descansa Hasta llegar A la campana Ahí está Josti 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 Y cae Se va Rápidamente Al zig zag Y parece que será La primera naranja En tocar La campana De este circuito La sigue La gacela naranja Y por ahí sale Fabiana No va Todavía hay posibilidades Podría ser que Fabiana Llegue en segundo lugar En esta prueba Y continúe en la lucha Para quedarse En la fila De su equipo Así es Misha Así continúa Dos minutos Y cuarenta y cinco Segundos Qué situación Enfrentamiento En el cual podría quedar Ya definitivamente Fabiana No va Afuera del circuito Así es como se está Viviendo esta noche En combate Ahí tenemos A las competidoras Del equipo Naranja Corriendo con toda la fuerza ¿Cuál de ellas será La que Lo que toca Campana Y Tres puntos Para Justy Dos puntos Para Grey Cero puntos Para Fabiana Y si mis cálculos No me fallan Automáticamente Fabiana Pasaría Al repechaje Fabiana Así es Mesa Tendrá Que enfrentarse Y una de ellas Estará Fabiana Lamentablemente La noche Pues No te favoreció Parece que Todavía tienes un bloqueo Por tu lesión Es lo que podríamos decir Pero en todo caso Estás ya dentro Del repechaje En el que tendrás Que enfrentarte A Lila Chichimeza A Jessly Y A Fiorello Eh Si Bueno me toca prepararme Ya se me pasó El lloriqueo Ya me sentí como que Más en confianza Tal vez Decía que esta prueba Va a ser para mi Pero le metí con todo Y no me voy a dar por vencida Cuando me toque con Lila Enfrentarme Voy a darle con todo Y nada Estoy en mi recuperación Máxima Y espero que Lila También se recupere Para que le dé al máximo Bueno podríamos decir Que están casi que Igual en condiciones Porque ambas tienen Una lesión Pero lastimosamente Hay un solo cupo Una de ustedes Se quedará Y la otra Se despedirá Del programa Que sea lo que Dios quiera Solo me toca prepararme Lamentablemente Con mi lesión que tuve No pude prepararme al máximo Pero esta vez Lo voy a meter con todo Porque como pueden ver Ya estoy cogiendo confianza Y todo está en la mente Como me di cuenta El día de hoy Muy bien Fabi Muchísima suerte Está ahí adentro Del repechaje Contra las chichis Así es Michi Y ustedes Jossly Y Grace Regresaron a la fila Por ahora Por ahora Están a salvo ¿Cómo se sientes? Jossly Sobre todo Algo que quiero destacar Es que hoy te acompaña Alguien que te quiere muchísimo Y que estaba Pero mira con el cronómetro Con el tiempo Y que me hago cuenta Que siempre están Los momentos importantes En la dura Hoy Las finales Todos esos momentos Que me imagino que también Es parte esencial Como apoyo para ti Tu papá Así es Bueno Acá poco he llorado Porque no tocan mucho Esa parte medular De mi que es mi familia Y para mi es muy importante Tener cerca En estos momentos A los míos A mi familia He pasado por cosas Duras Que ellos saben Y la verdad Muchas ocasiones Me ha tocado afrontarlas sola Entonces Mi papá Para mí Él sabe El El apoyo Y lo que significa Es la cabeza Del hogar Y quien Quien viene en esta ocasión En representación De mi mamá De mis hermanos Que los amo mucho Y sé que me están mirando Entonces Quiero recordarles Como lo hago Que los amo mucho Y que Sin ustedes Yo no soy nada Nada más Gracias John Y también Yo creo que es lo lindo De combate Que es una forma también De seguir uniendo A la familia De tenerlos más cerca De los suyos Hoy Grace Estás A salvo Por ahora Como lo he dicho Por ahora Pero Con un excelente rendimiento Estuviste todo el tiempo Ahí De hecho En momentos Estuviste hasta adelante De tu exponente Grace Si tu llegaras A entrar A llegar A esa final A quien se lo dedicarías Quien es esa motivación Quien es Esa persona Que en tu mente está Cuando tocas la campana Siempre que Estoy a punto De tocar la campana Siempre Pienso en mis padres De hecho Estuve conversando Con mi mamá Y llegué a un punto A decir que Me daba por vencida Que veía A mis compañeras Que en este caso Son mis contrincantes Lo veía súper reñido Súper complicado Y le dije Mamá Créame que voy a ser Muy sincera Y voy a decir que La tengo muy dura Y que sea lo que Dios quiera Y mi mamá Me dijo No Porque si tanto Te ha costado Llegar hasta donde Estás ahorita Ya casi en una final No te vas a dar Por vencida Ya casi llegando Y le dije Pero es que mamá Entiéndame un poco Me he sentido Súper cerrada Súper mal Pero me dijo No mira Confía en Dios Pídele Todas las fuerzas A tu tía Y eso es lo que hice hoy La verdad Tío viste con una mentalidad De ganar Las llantas Que era Lo más complicado para mí Logré superar ese miedo Y bueno Este triunfo va para mi mamá Y mi papá Y mi tía que está en el cielo Y algo que destaco De ti Grace Es Tenemos el conocimiento También que tu mami Estuvo en una situación Delicada De salud Pero Eso para ti No ha sido una excusa ¿No? No ha sido una excusa Sino al contrario Ha sido yo creo Que una motivación Y yo creo que eso es lo que Nosotros tenemos que tener De estas situaciones No usarlas para excusarnos Sino para motivarnos E impulsarnos A ser aún mejores Así que Esperamos Que todo esto se resuelva Chicas Y Que logren Llegar Porque recordemos Que son dos hombres Y dos mujeres De cada uno De los colores Azules y naranjas Los que llegarán A esa gran final Todavía Nos queda Mucho combate Por seguir viviendo Pero nos vamos contigo Michi Así es Porque mientras Josie y Grace La gacela descansan Y están tranquilas Quien está realmente Preocupada Es Fiorella Bruno El día Que le tocó Pues competir Alegaba que sus manos No se le cerraban Y así Hemos escuchado Un montón de situaciones Que ocurren Cada vez que Fiorella Tiene que enfrentarse Cuáles son las excusas De la chicle blue De combate Veamos Vamos a ver Combate Ay Fiorella Fiorella Su rendimiento Está a la vista De todos No es el mejor Pero tampoco Devastador La combatiente azul Tiene siempre excusas Aquí varias pruebas Y ellos también Son buenos Competidores Y en cambio Yuribet Ya está a un nivel Muy alto Como para poner La competencia Ahora yo estaba muerta Antes de comenzar El circuito Porque hoy día Vamos a un lugar De entrar nuevo Y ahora es Yo estaba súper concentrada Hace unos meses Y ahora no sé Qué me está pasando No sé Hoy día Hoy día era como que Yo sentía que no era No era mi día Cuando te sientes Emotivada Así como que No, 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 no O sea, no No es mi día Simplemente no es mi día No sé No me siento bien Yo creo que ella No puede decir No sé qué me está pasando No sé La suerte Que esto Que lo otro No puede poner Esas palabras en su boca Creo que ella debería De tomar la mejor actitud Por decir esas cosas O por sentirse así Esta noche no pudo dar Más allá de lo que Imaginábamos que podría dar Si tu niño desconcentra a Fiorella Yo creo que no Yo creo que la desconcentración De ella viene más que nada Por los nervios Este, por ejemplo Hoy a la tarde Estaba practicando Eliana de Argolla Y no podía pasarla Intentó un montón de veces Y no podía Se caía Concéntrate O sea, si tú vas Con la mentalidad De que no puedes No vas a poder Cuando ella se enfrentó Con Andreina Yo le dije Mira, si tú le ganas Esta prueba Le ganas en el circuito Todo es que te lo creas ¿Hasta cuándo las excusas? Su rendimiento No es el mejor Repito No es el mejor ¿Qué nos puede decir la azul? Ahora, ¿qué excusa tendrá? Mejor vamos, estudios El combate Es real Lorela Excusas Bruno ¿Usted cree realmente Que es Como que su mejor arma Cuando falla En alguna competencia? ¿Sí o no? No, realmente Yo no pongo excusas Simplemente Digo lo que me pasa Y yo sí me siento preparada Para hacer circuito Y todo eso Porque sí estoy entrenando Con el perfumbrano Simplemente no sé Qué le pasó a mis brazos Y por eso fui al doctor Y o sea Me he inyectado dos días Es por eso No son excusas Simplemente no me he sentido muy bien Y no sé Justo el día Que me tenía que O sea Que tenía que mostrar Realmente Que quiero estar aquí Quiero seguir aquí Me pasa eso Correcto Y es que Y es que Al final En el combate Se demuestra Aquí ¿No? En el campo ¿No? Uno podría decir Que justo es el mal día Que justo nos sentimos mal Pero Han sido varios malos días Pero claro No Imagínese que Más allá Que a sus compañeros Es también una fanaticada Que espera Que usted Logre Demostrar Lo que ha entrenado Lo que ha mejorado Lo que ha logrado Superarse ¿Cuáles serían Esas condiciones Perfectas Para que nosotros Al fin Podamos conocer A esa chiquiblu Que explota En un verdadero combate Con muchísima fuerza Ganando las pruebas ¿Cuáles son las cosas Que no te permiten hacer? Solo digo Que el lunes Martes y miércoles Tengo Es mi última oportunidad Para demostrar realmente Por qué estoy aquí Nada más Voy a demostrar Que yo sí Quiero estar aquí Que amo estar aquí Que disfruto estar aquí Y yo sé lo que es Yo sé lo que es Estar fuera del programa Es horrible Ojo chiqui Que todos los días Son una oportunidad Cada combate Es un nuevo comienzo Y es un momento En el que podemos Demostrar absolutamente todo Yo quiero saber Ni que se ríe Fernando Tufiño Por ahí yo escuchaba Que así como es En el combate Es en el amor Que todo es excusa Sí que todo es excusa Que vuelve Quien arrepentido Dígalo Pero dígalo Dígalo Y por qué Y también John Alex Porque este Estamos hablando Si no habla uno Habla el otro Estamos cantando con John Alex Una cancioncita Dígalo No, no, mentira Mentira Acompáñame 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 A ver Que dice así Lunita 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 Ayúdanos Y apóna Tú sabes cuál es Arrepentido Con su mirada Tan tierna Con su hocico partido Y con el lado De las piernas Y donde vuelve Es la pregunta No, en la excusa Ah Con él No No era con él No, yo por eso Te acolgité Porque no es el meme No es el meme Es Las excusas ¿Usted te acuerda Realmente De acuerdo En que usted Siempre usa Cualquier situación Como una excusa Para librarse Bien de lo que Está pasando No, para nada Voy y repito O sea Siempre Pero Yo que perdón Perdón Fiorila que le interrumpa Porque tal vez A veces Las personas Es excusa En la relación También es así O solamente Fue Hay que decirle Fue Bueno Sí, a veces ponía excusas Porque a veces No quería comer a un lado Y quería comer en otro lado Y así Y a mí metía excusas Porque quería irse A otro lado Oye, pero si la que pagaba Era yo ¿Qué? Juan, usted lo ha detenido Con su mirada Con su mirada Con los cinco partidos Con el Estado Estaba soñando Ese día El que tenía la excusa Era tu fin O que se le había quedado La billetera Está bien Está bien Oye, pero ya Ya volviendo de forma seria Al tema Chiqui Blue ¿Usted no cree que a veces Sea necesario Que hagamos como que Un autoexamen Y digamos Mira Yo tal vez Esto no lo estoy haciendo bien Y por eso En la noche No puedo demostrar Estas cosas Porque no siempre Tenemos la razón O sea Hay ocasiones En las que sí Hay cosas que nos perjudican Pero otras No puede pasar eso Siempre Si eso pasa Es porque algo Estamos haciendo mal Sí, es verdad Hay muchas veces Que yo me he confundido O sea Hay veces que no me gusta Aceptar Pero sí Es verdad Lo que tú me dices Mitch Hay muchas veces Que por errores míos He perdido Entonces Yo en serio Este fin de semana Voy a descansar Voy a seguir entrenando Un poco Y el lunes Ya van a haber Otros fines Quiere decir que Si el lunes Pasa algo Que no le favorezca No va a poner excusas No, no voy a decir nada Porque tuve tiempo De descansar El lunes se viene El niño fue un error Eso lo dijo ¿Qué consejo le daría? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que está fallando en Piorela? Que nada Que se concentre Y que pierda el miedo Nada más Y que no piense en mí Que pierda ¡Uy! ¿Sabe qué mejor? Vamos a dejarlo Para otro momento David Naula Porque chicos Venga, venga Les voy a contar algo Les voy a contar algo Porque en combate Hemos vivido muchísimas finales Pero qué tal Si vamos con un top 10 De los mejores momentos De la fin Vamos Las finales en combate Son un verdadero evento Momentos donde se define Quienes son los mejores En combate Las finales son emocionantes Y siempre son esperadas Por todos nuestros combatenáticos En el puesto número 10 Una emocionante final Que a muchos dejó Con un sabor extraño Porque se quedó en empate La final de la segunda temporada Ocupa el puesto número 10 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 En la segunda temporada De combate Queda un empate En el puesto número 9 Combate de peso Un reality que dio la oportunidad A chicos con ganas De cuidar su peso Por su salud Una final que dejó A todos sorprendidos Y que marcó A los grandes Hasta aquí llegó Rosita Los ganadores de combate Los ganadores de combate Los ganadores de combate Los ganadores de combate Que está en el cielo Y sé que por él Todo iba a ir bien Sé que él desde arriba Está feliz Y sé que en el cielo Hay una fiesta En el puesto número 8 Un momento que es inolvidable Para Jorge Heredia Cuando salió Como el más votado En la final De la primera temporada El más querido El más votado Por el público Esa persona Es ¡Jolguien Heredia! En el puesto número 7 La gran final De la tercera temporada Donde los ganadores Fueron los naranjas De la mano De Fernando Montiel Y Ciscleo Y Pepe Tola En el puesto número 6 En la final De la cuarta temporada El más votado Fue el pollito Brian Un momento de felicidad Donde el querido Pollo sintió Como su público Lo apoyaba El público ecuatoriano Le eligió Mucha atención Esta persona es El pollito Brian ¡El pollito se lleva A los 3 mil dólares! ¡El pollito Es el más votado! ¡Pollo! ¡Basta para las Quintas temporadas De combate! No se vayan Porque el top 10 De momentos De finales No ha terminado Al regresar Veremos los 5 Primeros puestos Que traen emoción Total Y buenos recuerdos A nuestros combatenáticos Ya regresamos Con este top 10 De momentos En las finales Y es que En las finales Siempre pasan cosas Además de coronar A un equipo campeón En el puesto número 5 La primera final De combate Una que pasó A la historia Los ganadores Los azules Con Brand Michelle Y Osvaldo Este final Ocupa el puesto Número 5 La primera temporada De combate La gana El equipo Azul Azul En el puesto número 4 La final de combate SRTS de este año Dejó como ganadora Dejó como ganadora Combate Luego de una presentación De talentos Donde el sombradance Llevó los aplausos Lentino 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 Se lo besa Abrazos Como un buen Pino Lentino Lentino Ni sé Ni sé a dónde Voy Encontrarme Y hoy Es mi misión El equipo Ganador De la noche De talento No estará en las sombras Sino en el sol de margarita Porque Comate Y en segundo lugar Segundo lugar Se lo lleva El club De la mañana En el puesto número 3 La final que hizo Del equipo azul En esa época Un equipo sólido Pollo Fanny Tete y Juan Ellos alzaron La copa De la cuarta temporada Donde la emoción Del circuito Fue lo que se robó El show ¡Los alzaron! En el puesto número 2 El bicampeonato De los azules Se logró Juan Jessly Tete y Pollito Jugaron esta final Esto consagró A los azules Como bicampeones Emoción Y lágrimas De alegría Se vivieron En esta gran final De esta temporada Son Los azules Y esta quinta temporada De compase Ya tiene color Azul 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 es el color Y en el puesto número 1 Una final muy esperada La última final Fue dura Los naranjas Tenían desventaja Parecía que el tricampeonato Sería azul Pero la constancia Y las ganas de triunfo Invadieron a los naranjas Que se alzaron Y este campeonato Ocupa el puesto número 1 Comienza por ahí La gente se come Las uñas Porque realmente Combate desde eso De muchos nervios Y más seguro En una final Relajada La chichí La mamá de la chichí Le dice tranquila Chicas Todo es con orden Todo es con paciencia Pasando el equipo naranja Y le están pisando los talones Vemos a cada uno De los padres A los familiares A los competentes Unidos Por cada uno De los equipos Tiempo 16 minutos 45 segundos Ahí la tenemos A la mamá de Jelly Le dice Vamos hija Vamos Que vuelve a hacerla Yuribel Que Ecuador ama Que Ecuador se enamoró Ahí está Y está poniendo Mientras tanto Lady Jelly En la torre No Cayó 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 Lady Chelsea Viene como se desliza Como si fuera algo fácil Impresionante Lo que estamos viendo Y ahí los trastes Que van a mirar De todos Se están robando La ropa De Juan El jugo está subiendo Señora ¿Dónde están? El equipo Tenerga casi completo John Alex ¿Dónde está Juan? El botón El botón Chico El equipo campeón Es el equipo Mientras tanto Y ahora Un jugo Yo lo hebei Por eso Tenerga casi El equipo El equipo De la sexta De combate ¡Major Felicidad! Un novio Lo de Lola ¡Waau! ¡Qué energía! Las finales de combate Son demasiado emocionantes Tenemos un montón De cosas A flor de piel y bueno, se viene una final también de locos en enero la estaremos celebrando en enero la estaremos viviendo la gran final de esta temporada y es por eso que ya los chicos están midiendo su fuerza, recordemos que solamente a través del combate podrán llegar los cuatro seleccionados de los azules y cuatro naranjas, en enero, imperdible la gran final de temporada muy bien y vamos a continuar jugando, ya son los chicos preparados en la piscina, Fercho y Luchito Fahey, nuevamente les toca enfrentarse a los acuáticos muchas gracias señor Lavoz ya están los chicos en el agua se preparan para arrancar a la cuenta de uno, dos tres, combate y así arrancan ahí enfrentándose Fercho y Lucho, Lucho y Fercho, un juego que la última vez le dio la ventaja al equipo naranja ahora vamos a ver si los azules logran remontar vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos chicos, así es que se viene este juego increíble me dice Sara Toscano que es su juego favorito ahí la tenemos vamos siguen enfrentándose por ahora está muy pero muy empatada la situación ahí están los chicos del equipo naranja va un tantito adelantado pero las cosas podrían cambiar en cualquier momento lo vemos a los chicos en el agua está Osvaldo el Lucho Vargas y también Fernando el Tufi, Tufi, Tufi en acción ¿cuál de ellos tocará primero la capata? increíble señores como siguen enfrentándose vamos ahí están cantando y mira la ventaja de lunares amarillos vamos ahí están es la diferencia que acaba de sacar Perchio en este momento se complica la situación para el equipo azul van algunas rayitas de distancia los naranjas toman la delantera por completo en esta prueba ahí los tenemos un minuto veinte segundos y continúa la ventaja ligera pero ventaja al fin del equipo naranja se le complica un poco a Osvaldo Vargas esta prueba por las dimensiones ¿no? ese es bastante grande un chico grande el chico grande y tiene que pasar no es de lado sino de frente porque es como que si pasa de lado se le quedan los hombros sí la verdad se complica por eso yo no voy al gimnasio porque después se me complica para no hacerte grandote sí para no hacerme grande la diferencia es que tú te estás jugando ¿qué pasó ahí? muy bien ahí está Perchio toca la campana prácticamente están a una vuelta de distancia Nicolás en este momento sale toca la campana pero parece que no va a ser suficiente los chicos del equipo azul le tendrían que meter muchísimas ganas y muchísima más velocidad si quieren alcanzar a los naranjas John Alex le da el paso a Fernando Tupiño que también está haciendo un muy buen papel dentro del agua sale Ovaldo sale Loco Vargas en este momento tendría que pues meterle mucha más fuerza la verdad yo veo a estas alturas un poco difícil que los chicos del equipo azul logren llegar al nivel en el que están los naranjas ahí está Perchio que diga dice pongan atención que me voy con todo dice Perchio ahí los tenemos a los chicos tocan azules tocan naranjas 12 minutos sin 45 segundos Mitch parece que los naranjas tienen una vuelta además una vuelta adelante sin mal no estoy con mi cálculo toca Lucho Faí y arranca en este momento una vuelta completa así es tiempo 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 y vamos a realizar quiere decir que esta prueba señores es no yo soy naranja yo soy naranja unidos el equipo siempre va a triunfar yo soy naranja yo soy naranja no importa lo que digan vamos a ganar los naranjas se juntan y ahí está el marcador dos naranjas cero azul ya paró la música Perchio tranquilo tranquilo con qué ritmo está bailando ahí va ahí va y se peina se peina se peina sube baja muy bien la prueba es naranja una noche completamente de ellos pero ahora nos vamos con algo de cultura combate que recordaremos cuando Dayanara pues le hemos puesto a Emma a Emma Guerrero vamos a rezar una eliminación es dura y complicada pero hay que saber decir adiós porque el público dice quién permanece o no en combate Emma Perroski Dayanara y Yuleisi estaban en peligro al final Perroski y Emma quedaron solos y solo uno se quedaba el público dio su veredicto y Emma se fue de combate un momento emotivo que cambió por completo el pensamiento de Dayanara que renuncia y le da la oportunidad a la naranja ¿Quién se va de combate? Emma Guerrero esta noche le dice adiós a combate Perroski acaba de salvarse de la nominación Dome yo quiero decir algo antes de que se termine el programa Emma tú no te hagas de la competencia la que decía esta noche decir adiós a combate que soy yo no porque seas más fuerte que yo porque yo soy más débil que tú simplemente porque el peor error de un ser humano es mentirse no me voy a mentir a mí misma sé que tengo mucho por dar pero hay un factor con el que no conto ahora y es con el factor tiempo quiero agradecerle de corazón a toda la gente maravillosa que confió en mí Jorge Heredia ha pedido la nominación que él decida en este momento acepto la decisión de Dayanara gracias por por haber dado tu 100% pero yo creo que el público votó y el público considera hay que respetar la decisión del público y si considera que Emma no aporta en el equipo yo lo pienso igual yo le voy a pedir a la producción solo dos semanas si en dos semanas Emma no se compromete a entrenar con el profesor Morán todos los días y no vemos un resultado en el equipo naranja Emma se va en dos semanas correcto aceptaba la decisión de Dayanara el combate es real nuestra misión es dar la mano al que lo necesite cumplir cada sueño vamos a conocer el caso de Steven un nene que tiene 89 por ciento de parálisis Steven un guerrero de 17 años necesita ayuda necesita una silla de ruedas para movilizarse ya hemos llegado a la casa tranquilos en silencio porque no queremos tampoco que se entere de Steven porque es una sorpresa para él este viernes un cumple tus sueños el sueño de Steven el combate es real una más de combate para hacer historia en la pantalla del programa más bacán el prank time se enciende con el virtual dance virtual dance virtual dance virtual dance virtual dance virtual dance la experiencia la tenemos el profesionalismo y el equipo humano está listo queremos votar la casa por la ventana en el último dance de combate virtual dance este lunes 20 de noviembre el combate es real se viene el vir el lunes señores no se lo pueden perder vamos a ver un montón de inventos un montón de no sé una locura oye ¿y qué? párenme ahí chicos espera lo que vamos a decir Amerita Amerita una una chicos ráfaga económica porque la pareja la pareja ganó a puro desodorante ya ya allá otra gente que apestará yo no tu fiño me refería a ti la pareja ganadora señores se lleva nada más y nada menos que se lleva nada más y nada menos que 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 o como dirían que que o épale que se llevan que mil dólares billetes sobre billetes ah no señores señores Eduardo Andrade dice que él necesita bailar en el virtual dance que necesita bailar no tú quisiste bailar tú eras que tú eras que quieres bailar hasta el papá de Jordi me dijo quiero bailar mijo quiero bailar y ahí está agarrando ahí a la que paga que paga llorela para arreglar las navidades ahí sí se lleva para arreglar las navidades ay qué lindo dice que te lanza 100 dólares él se lleva los 900 Nicolás ven acá por favor ay chicos otra vez bailando juntos ay 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 te la pongo así tienes una segunda oportunidad en tu vida aprovecha la que yo necesito el billete a ver a ver a ver qué pensaba Nicolás qué pensaba que estaba hablando no no de nada pero aaaah seguridad seguridad coja el papá coja el papá tranquilo tranquilo señor voy a pensar de todo le da una oportunidad qué linda Jordi mira lo que pasa es lo siguiente imagínate si Jordi te amenaza si es como o sea si el balo me amenaza es como tranquilo arreglamos de afuera pero Jordi Jordi es cosa hacer para que vea mira lo que pasa es que Mireia Quinto me enseñó bastante Mireia ella siempre dice a ver chicos pero sabe que dijimoslo ahí porque páreme y cámbiame la música lunita porque al parecer hubo un pequeño incidente entre la capitana del equipo naranja que es Yuribet Tornejo con C de capitana azul perdón y el de este del equipo naranja y que pasó porque será que le tiene tema tocado envidia algo ahí hay algo que ocurre con la rubia peligrosa que podría convertirse en rencorosa que habrá pasado entre Fernando Montiel y Yuribet Tornejo vamos a verlo en el enfrentamiento final de las combatientes azules pasó algo peculiar Yuribet Tornejo al terminar el circuito le dedicó su triunfo a Fernando Montiel esto me causó mucha curiosidad y no me quise quedar con la pica así que fue a preguntarle directamente a Yuribet por qué la dedicatoria y esto fue lo que me respondió bueno sí lo que pasa es que ya lo conocemos a Fernando Montiel se lo conté y se mató de risa hizo ya sabemos que esa risa es sarcástica o irónica como iba diciendo o sea sabemos que él es muy reclamón que a veces tiene la razón a veces no tiene razón aunque él piense que siempre tiene la razón pero qué raro que él siempre tenga la mentalidad o el pensamiento de que preferible que jueguen en la final personas fuertes para así estar iguales en competencia pero me extraña me extraña que eso dice él siempre dice que quiere que lleguen a la final los más fuertes para que sea una competencia reñida porque si no cuál sería el chiste de esto exacto por ahí voy ya qué bueno que lo tengas claro tú David me imagino que la gente en casa también lo tiene clarísimo por ese lado por otro lado qué raro que me quiera desconcentrar en medio del circuito yo iba primero en el circuito y comienza a preguntarle a mi hijo a gritarme en medio del circuito qué es eso de que la dejan pasar la liana o el aro la argolla de tal manera eso significa una sola cosa que no quiere que gane más puntos para que yo pueda llegar a una semifinal y así mismo una final entonces se lo reclamé o sea yo estaba conversándolo y él se metió en mi conversación y me dice yo puedo reclamar lo que me dé la gana está bien pero no que me venga a desconcentrar y que hable de cosas que no tienen sentido con tal con el hecho o con el resultado de tratarme de desconcentrar y que pierda el circuito eso es lo que me enoja pero de ahí nada o sea me extraña por eso le dije en la cara de él me extraña que no quiera que yo llegue a una final él fuera otro y si en realidad quisiera que los equipos estén iguales y que estén puros fuertes en la final pues no hiciera eso conmigo será entonces que la quiso desconcentrar y como dice Yuribet el DT Naranja no está jugando limpio mejor veamos cómo se desarrolla esta situación en estudios el combate es real Fernando Montiel sonrisa irónica quiero saber es real o siente que le está llegando lo que dice Yuribet mi idea yo me río yo me río porque realmente me extraña mucho que en el tiempo que tengo aquí todavía no me conozcan yo realmente no me preocupo por las cosas que no tienen trascendencia para mí yo me preocupo por lo que pasa en el equipo Naranja la razón por la que yo reclamé y lo hice en Bosque fue porque estoy tan acostumbrado a preocuparme por mi equipo por ver lo que le pasa a mi equipo que cuando pasó no recordé en ese momento que había pasado solo entre azules por eso lo reclamé mi reclamo fue porque pasó por encima de la argolla cuando por eso se ponen argollas si vas a poder usar la cuerda mejor pon una liana y yo cuando me acerqué a Denise yo le dije el reclamo va para cuando vayamos azules contra naranjas si a las compañeras de ella no le importa o no les importa que use así la forma o pueda o no pueda usar así a mi me tiene sin cuidado por eso ni lo reclamé vivo porque no me interesaba a mi no me interesa como clasifican ellos o no y respecto al equipo bueno o malo yo le voy a recordar algo que dije en la sexta temporada antes de la final ella estaba ahí y sé que estaba porque estaba también Juan en el mismo cuarto cuando a mí una persona se me acercó y me dijo ustedes mientras esté Juan y Yoribet nunca van a ser campeones la respuesta que yo le di fue si ellos no juegan la final no tiene chiste y ahora se lo vuelvo a repetir yo no necesito un equipo malo para ganar yo necesito un equipo bueno para ganar el mío mi equipo bueno el que ustedes tengan ojalá sea el mejor que puedan conseguir porque yo sí me voy a encargar de preparar el mejor equipo que pueda y tratar de ser campeón por supuesto como en cada una de las temporadas en las que yo tenga la oportunidad de ser director técnico así que no perdamos el tiempo con cosas que a mí realmente no me interesan muy bien el día de mañana tendremos que escuchar a Yoribet Cornejo con esto hemos llegado hasta el final mi querida Mitch hasta mañana Ecuador entero no te desvienes porque se viene la noticia luego viene Copa eso fue Copa Copa no te ventas conmigo y tú y tú no te ventas conmigo no te ventas conmigo no te ventas conmigo